Luis Castillo, impecable, a punto de disfrutar de una jornada que seguramente fue muy esperada. Sí, bueno, gracias por venir en primer lugar. Bueno, está llegando la gente, lástima que se nos arruinó un poco el tiempo porque lo teníamos previsto en lo que es la parte, digamos, del patio, de la fuente, pero hay instalaciones como para que lo podamos hacer adentro, así que es un hecho muy importante para nosotros poder mostrar la obra en sociedad, que si bien faltan algunos detalles de terminación, pero para que la gente la pueda apreciar ya casi en su finalización. Y bueno, y festejar estos 10 años de Uncatel, una empresa que nació como un gran desafío para competir y poder también ser reguladores del mercado, brindándole un buen servicio en telecomunicaciones a nuestros asociados y que tiene que ver mucho con esto, que también es el motivo por que lo hacemos aquí, porque con parte de los excedentes del servicio de teléfono e internet, se ha hecho este edificio. Pioneros en lo que tiene que ver con el servicio de internet en la ciudad. Seguramente, comenzamos allá por el año 98, cuando todavía la tecnología era... Ayudaba mucho. Era algo incipiente. Y bueno, fue un gran desafío. Hicimos experiencia, nos sirvió para corregir errores. Y hoy, con todo orgullo, decimos que somos el 95%, digamos, o el 85% del mercado de Uncativo en telefonía internet y también creciendo de a poco en lo que es la telefonía celular. Así que estamos muy contentos, nos sentimos muy orgullosos y fundamentalmente, haber, digamos, tenido el apoyo de todos los números que se van a brindar acá, de toda la gente, hemos trabajado con la gente de la cooperativa, con la fundación, están los talleres, las organizaciones intermedias. Bueno, algo que realmente me parece que es importante mostrarlo y ver cómo lo pueden disfrutar de la mejor manera los vecinos que se lleguen hoy hasta este lugar. Desde la comunidad y para la comunidad, porque esto es de todos. Seguramente. Bueno, esto es una muestra también de que se puede apreciar que los dineros que la cooperativa administra, que es de todos, porque todos son socios y dueños, a dónde están destinados. O sea, acá hay una muestra de que esos recursos se destinan realmente en obras, como decimos siempre, que el dinero vuelve en obras a la comunidad. Y también esto está ligado a un hecho muy importante, que es tener un lugar en el cual los abuelos que lo deseen, una vez que ya estemos en marcha y que estén acorde a las posibilidades de la residencia, puedan tener un lugar para disfrutarlo. Décimo aniversario en un año que se lo ve muy productivo, desde eso, Paul. Sí, bueno, este año ha sido un año de cierre de proyectos, digamos. El inicio de las viviendas, donde vamos a entregar, si Dios quiere, apuntamos a que sea antes del 31 de diciembre, las primeras 25 viviendas. Lástima que el tiempo no nos acompaña y en la construcción esto perjudica mucho en los tiempos. Podemos presentar esto en sociedad y, bueno, ya también con un gran avance en lo que es la obra de agua. Hace poquito cerramos el ciclo lectivo, digamos, universitario, con nuevos egresados ya en carrera de grado. O sea que ha sido un año muy importante para nosotros y creo que también para la comunidad. Un 2015 electoral. Sí, bueno, pero eso ya será para otra etapa y para hablar en otro momento. Hoy estamos abocados a lo que es la responsabilidad que tenemos de conducir la cooperativa, administrar la cooperativa. Tenemos asamblea el día 14, o sea que estamos, bueno, abocados de lleno a esto. La cuestión electoral me imagino que será otra etapa y ya para el año próximo. Luis Castillo, feliz cumpleaños. Muchas gracias, feliz cumpleaños para todos, porque este es un cumpleaños para todos. Y gracias por venir a visitarnos.